El próximo de ellos, la semana pasada nos sorprendió con una tremenda voz, pero esta semana tuvo algunos problemillas. ¿Y sabe qué? Va a comprobar usted lo milagrosa que es el agua que sale de las cañerías de Mega. Intenté cantar ese día, no pude. Se grande, Adel. Relajas tu seña. Y fue prácticamente una semana completa que no pude cantar, y eso empezó a asustar. No noto que tengas ningún problema. Lo que pasa es que el problema es... Hálen un poco más suave. Te explico, el problema ocurre cuando tú colocas la nota y sientes la voz rasposa. No es una voz clara, no es una voz limpia, es como una voz con líquido. Ese es el problema. Los compañeros avanzaban, el nivel es muy bueno, y sentí que me estaba quedando atrás. Incluso en algún momento pensé en tirar la toalla y en menos me caso. Ya. Trata de no toser tanto. Cuando te sientes ganas de toser, traga. ¿Puedo ya mirar el sitio de agua tibia? Sí, claro. Vale. Está complicado, hombre. Pero esto... aquí. ¡Oh! Oye, mira qué raro. ¿Qué? No, será que son... Mirá, tengo la voz clarita. Hay que vocalizar. Ya. Pero qué raro. Es una verdad, ni un show antes, mira. Perfecto. ¿Por qué vocalizamos? Cantemos, cantemos, cantemos. ¿Ya? Es interesante que los profes están para ayudar. Y en este caso, me sirvió mucho lo que son. Don Christian Kleinstein dice esta noche. Yo soy Tom Jones. ¡Gracias! 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 Christian F nósen, bajo el respaldo musical de la orquesta y coro del maestro Nicolás Borbar, recibe este aplauso. ¡Gracias! 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 Ahí está la familia de pie en Cheguecidos. Ahí está Sao Gigante, gracias. Doña Cata Pulido Don Cristian Mucho más seguro que la semana pasada Me gustaste, fíjate Tuviste tus desafinaditas de repente Pero yo creo que te acomodaban más los temas lentos que los rápidos de Tom Jones Así es Puede ser que tengas un problema de acondicionamiento físico Y bueno, eso hay que trabajarlo porque es importante Besos Muchísimas gracias Álvaro La familia de Tom Jones viene de Estados Unidos a verlo Sí, es gente que viene con mucho esfuerzo Es tremendo sacrificio Viene desde Las Vegas a verlo Gentileza de Tour Bus Oye Hay gente que elegiste una de las canciones difíciles de Tom Jones Esas notas largas son casi imposibles de mantenerlas Siste todo el esfuerzo Más cuidado te viste Estoy muy preocupado con la imagen que vimos antes Que aparecía en el escenario con esa carraspera Pero al final no era nada Era un... No lo puedo nombrar porque he jugado de otro canal Pero tenía un... ¿Un pollito? Sí, eso es No, era que era un ano Fue por culpa de una ramita ¿Una ramita de comer? Se me quedó travesado una ramita de la cama Eso decía Tarzán cuando se caía el árbol En todo caso te felicito Cristian Muchas gracias Don Alvaro Vamos por buen camino Hoy es Y tomando agüita de mega Fíjate Le quería dar un baño en pesado Lo vamos a descubrirlo después Patricia, ¿qué te pareció a ti? Don Cristian Fíjese que la televisión no se improvisa Para que usted sepa Y en la televisión no existen las explicaciones Son hechos Por lo tanto Yo lo tengo que evaluar a usted Con la ramita o sin la ramita La voz de hoy día estaba raspadísima No era la voz nítida que usted tiene Porque usted tiene un tremendo chorro de voz De verdad Creo que una de las voces lindas que tiene este concurso Esta voz está raspada Está dañada por alguna razón Lo cual usted tiene que tener Responsabilidad Si usted siente que tiene una voz raspada Que está dañada Usted no puede hablar en la semana Porque usted sabe que tiene que cumplir Aquí el día miércoles Usted no se puede desafinar Porque usted tiene que cumplir Aquí el día miércoles Así que perdóneme que lo rete Pero se merece más que un tirón de oreja A ti ¿La nota? Sí ¿La nota? ¿Querés la nota o no? Me da rabia que la gente que tiene condiciones Se farreen una oportunidad bonita Y eso que no fuma No, porque ahí sería terrible Ya Lo voy a castigar Un 6 Álvaro Yo lo voy a premiar Un 7 Ya Oye, Cata Yo también le voy a poner un 7 Señoras y señores 20 puntos para todos Gracias ¿Pueden votar de inmediato?